Y se está hablando de, para el central que has nombrado a la puerta, Jorge Rando, ¿no? Sí, yo creo que es la más realista a día de hoy y la que si se tiene que hacer, se hará. Tema también mirando al futuro, económico, todo más... Claro, de hecho tengo información de que Rando, ojo, hay acuerdo con el jugador por parte del Athletic, lo que no hay acuerdo es con Osasuna, que no tiene intención de venderle por la posible salida de David García, a pesar de que incorporaba Catena hace poco, así que estamos los dos Osasuna y eso, o sea, si viene es porque Osasuna os ha aceptado la puerta del Athletic. Fuente Marquez Brinkas.